Soy un hueso duro en el beat, no existirá competencia para mi Catecheando los discos sí o sí, no mando a sacar la recuadada de beat Soy un hueso duro en el beat, no existirá competencia para mi Catecheando los discos sí o sí, no mando a sacar la recuadada de beat Si es asado, si es visible, aún te saco cana Playas estrés y ese estrés está flachando drama Necesito que le andes avisando a tu mamá Que ya no quede espacio en la cama de Fafa Que ya no hiciste más con mensaje y llamada Que la bloquee del WhatsApp aunque se sienta enojada Me dijo de adoptarte y no tuve ganas De criar un puto virgo de la era vegana Lloras maullas y más maullas y escuchas mi hip hop Con este rap te va a dejar el puto culo en shock No mires para otro lado, yo sé que entendés Mucha gilada andas hablando y después te escondés Soy hip hop todos los días y todos lo ven Vos menstruado rimas solo una vez al mes Vos querés que te des clases de free Senta el culo y escucha mi lirica sobre el beat Soy un hueso duro en el beat No existirá competencia para mí Tan rechando lo de Kossi o Kossi No vamos a sacar la risco a la de mí Soy un hueso duro en el beat No existirá competencia para mí Tan rechando lo de Kossi o Kossi No vamos a sacar la risco a la de un beat Milleta, morta, guachín, violín Sos un descanso zarpado en gil Salvo con y ser cagón es lo que quisiste elegir Y el mayor de que es bolonki fue joder a estos kills Dale guacho, vení acá tan violazo Te vamos a correr desde Gaba hasta Ruta 2 No se consiente de la paliza que te vamos a dar Vas a llorar de tantos bifes que no te aguantan Somos pibes que de ahí somos tu crew Te vamos a llenar de plomos donde eso no te da la luz Mira te amenazamos en MP3 Estás muy perdido y no creo que te encontres Lo que vas a encontrar es un cajón de tu tamaño Y va directo al incinerador Pedazos de sofía están ya cerrando el ojete Sos tan pete y sorete, olvídate que te respete Soy un hueso duro en el beat No existirá competencia para mí Casi te ando lo de Kossi o Kossi No te amas a la familia y pi Soy un hueso duro en el beat No existirá competencia para mí Casi te ando lo de Kossi o Kossi o Kossi No te amas a la familia y pi Sos más feo que la mierda y tenés cara de botón Lloras y pasas tres minutos en constitución Boludón de corazón valen menos que un tampón Lindo hubiera sido secuestrarte en mi camión Nuestro hip hop se reproduce aunque no tenga wifi Te explota en la cara por culo roto infeliz Meterte con nosotros fue un delí Te va a doler como sacarte una muela de raíz No te creas tan pulenta no te desafores Fue tu último error y de los peores Bicho, puto, te vamos a tirar balgón Pa' que te quede en el molde sin respiración Maricón, estás listo, te dibujo y te pinto Los bigotes de leche, los tienes de felino Estos pibes son jodidos, son tu perdición Vos seguís mandando fruta, fruta es tu nombre en cuestión Soy un hueso duro en el beat No existirá competencia para mí Pa' que te amo lo dejo sí o sí Dos manos a la cara y con la de mi Soy un hueso duro en el beat No existirá competencia para mí Pa' que te amo lo dejo sí o sí Dos manos a la cara y con la de mi Claro, después el último stream